Yo no tengo miedo, tengo limpia la vida Si mi canción estuviera más bien, entonces daría nada Sería como trabajar, rellenar, o todo lo verán Yo no voy a hacer eso, no me voy a idiotizar No me voy a robotizar, no me voy a hipnotizar Que mantenga la mirada, la van a desaspirar Sin por libre, el miedo